Como de costumbre salió una mañana A su trabajo como era habitual Dejó a su esposa y dos hijos pequeños Y quien regresaba en unas horas más Marcel Urbina, ese es su nombre De él es la historia que hoy voy a contar Hace ya un tiempo que no está con nosotros Se ha adelantado y no era su voluntad Salió de bultro con rumbo a los lirios Ahí realizó su día laboral Día de regreso con unos amigos Quisieron el cuerpo pasar a refrescar Después de unas horas de estar compartiendo Se dijo a casa voy a regresar En su bicicleta se fue peladeando Pero a su destino no alcanzó a llegar Como a las diez treinta él iba rumbeando Quería su familia llegar a abrazar En el cruce de bultro acabó su vida Frente a un camión imposible escapar Al día siguiente fueron a buscarle Al día siguiente fueron a buscarle Que les otorgaban las autoridades Fueron cinco días de angustia latente Estaba de paro el SM legal Un joven le avisa a Amalia a su hermana Que allá estaba el chelo Y que lo fuera a buscar Esto ocurrió en el dos mil ocho Amigos y familia quieren recordar Cada siete de agosto se reúnen todos Y piden al cielo que descansa en paz Y cada domingo en el cementerio Su madre le reza junto a su tumba